buenas chavales qué tal bienvenidos de nuevo al canal bueno vamos rápidamente con este pack de tres hojas informativas que nos han pasado la gente de día los cuales vendrán dentro de el pack agrobación de horse vale que se publicará dentro de poco de alguna semanita vale y bueno vamos rápidamente con la primera esta sembradora de 6 metros a pronto 6 dc que ya teníamos en farming anteriores dentro de este mismo pack y también como mod en otros farming mucho anteriores también y bueno tendremos el precio de 111 mil euros que no es nada de barato trabajar a 18 kilómetros por hora necesitaremos un tractor de 200 caballos aproximadamente para poder trabajar con él adecuadamente tenemos la posibilidad de sembrar y fertilizar al mismo tiempo vale siembra directa como se conoce semilla y abono capacidad de 4.500 4.000 entre 4.000 y 5.400 litros 10 toleradas que pesa la máquina no sé si el conjunto sólo la máquina me parece una burrada configuración no sé qué tipo de configuración configuración te hará si traerá un tipo de configuración de rueda o pueda un poquito más ancha o más estrecha diferente diferente marca no lo sé y bueno podremos sembrar pues todo tipo de granos vale ese trigo cebada avena colza haba de soja el sorgo y el rábano olífero y la hierra vale bueno bajamos al siguiente que es él la grada de disco con posibilidad de sembrar el jokers 8 rt otro igual que la sembradora ya teníamos en versiones anteriores lo pasa que bueno viene mejorado como ya sabemos con los sonidos integrados de los movimientos de hidráulicos y demás vale aparte pues vendrá un poco mejorada seguramente en cuanto a gráficos y detalles tenemos configuración no sé también si serán de rueda o otro tipo de configuración nos costará 90 mil euros no hay nada de barato tampoco 8 con 2 metros bastante bien lo que es la anchura de trabajo ojo que tendremos que tener un tractor bastante potente de 330 caballos en adelante vale trabajar a 18 kilómetros por hora y bueno su capacidad de almacenaje de semillas donde 400 litros no es muy grande pero bueno para sembrar hierba que lo que se puede sembrar con esto y rábano olífero está bastante bien vale y bueno y pesa 9 con 4 toneladas la maquinita vale bueno y por último tenemos este esta trituradora trituradora de rastrojo vale el cultro 9 tc esto si es nuevo creo que es nuevo no no recuerdo ahora mismo verlo visto oficialmente versiones anteriores de este pack y bueno este es un poco más asequible de precio 35 mil euros no sé cuánto andarán por ahí las otras marcas de este tipo de herramienta pero bueno más o menos yo creo que anda mandarán por ahí necesitaremos tener un buen tractor 240 caballos vale para poder tirar de él pesa bastante menos 3 con 5 toneladas que ya aún así me parece bastante no sé si esto será el peso a un total del pack incluido el tractor no sé en verdad que se refieren con ese peso vale y bueno tiene 8 con 9 metros de trabajo de anchura de trabajo y también trabaja 18 kilómetros por hora vale así que nada señores estos son las tres herramientas principales que nos han facilitado vale las primeras tres de estas hojas informativas del nuevo pack de agrobación de horse que bueno se publicará dentro de una semanita vale así que nada señores aquí os dejo yo con él con esta trituradora de pastos y nos vemos en el siguiente vídeo señores un saludito no sean más no seáis malos y nos vemos en el siguiente